Los desequilibrios que sufren muchos seres humanos, no solamente es debido a la propia naturaleza, hay desequilibrios internos que son producidos por ondas magnéticas totalmente negativas y agresivas, incluso con poder maléfico, que al ingresar a tu cuerpo trae consigo diversas situaciones que te impiden desarrollar todo tu potencial, te impiden atraer el éxito, lograr metas en todos los campos de la vida, como una buena pareja, como un hogar lleno de paz y entendimiento, como un negocio próspero. Estos desequilibrios son mutantes que ingresan a través de trabajos oscuros, pero que pueden ser expulsados con un trabajo perfecto, del eminente parapsicólogo Leonardo de Cuba, el caballero mayor de la santería. El poder santero lo puede todo porque tiene a su alcance la inteligencia de los más efectivos santos que pueden darte el milagro de la vida. Leonardo de Cuba, magíster de la parapsicología, de los casos increíbles, de las sanaciones milagrosas, queda con ustedes a través de esta emisora. Escuche su palabra y ábrase un camino totalmente libre de influencias. Sea usted mismo, sea un ganador, un triunfador de la vida. Miles lo han hecho y hoy están en los lugares preferenciales de la vida. Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos una vez más a través de este canal internacional, medio de comunicación, el cual me permite llevar y conducir este programa a cada uno de vuestros hogares, con la sana intención de despertar en todos y cada uno de ustedes una verdadera luz de esperanza. Quienes hablan, su amigo y más cercano confidente vuestro, Leonardo de Cuba, el caballero mayor de la santería. Estoy aquí en Lima, Perú, diariamente, realizando decenas y decenas de consultas, porque la gente llega de todas partes del Perú. La gente que me ve hoy a través de este canal, amigos, la gente que me ve todos los días mediante estos horarios, me ve usted a través de la pantalla. ¿Sí? Me visitan de todas partes, los teléfonos suenan a cada instante durante las 24 horas del día. ¿Sí? Llame usted y se pare una consulta, se pare una cita para tener una consulta de persona a persona conmigo y poder liberar tu mente de toda angustia, de toda cargazón negativa. Porque usted es un hombre, usted es una mujer que lucha tanto en esta vida y se siente agobiado, se siente cada día más frustrado, porque las cosas te salen negativamente, desfavorablemente, a todo lo que más te esfuerza en la vida. Usted trabaja, trabaja, lucha, se esfuerza duramente en la vida, pero nunca puedes ver el verdadero fruto de ese esfuerzo. Todo dinero que llega a tus manos se te va como la sal en el agua. Oiga, ¿sabía usted que en el mundo en que vivimos existe odio, maldad, resentimiento desde que el mundo es mundo? A veces el enemigo lo tenemos tan cerca y no nos damos cuenta. Se dice un dicho que nos demos cara y no nos vemos corazones. Y a veces tu mejor amigo resulta ser el peor enemigo para tu vida. ¿Sí? Amigos del alma, yo soy Leonardo de Cuba, yo soy vidente, soy santero. La dirección sale en pantalla, los teléfonos salen en pantalla. Llame usted, separe una cita, pida una cita con este servidor. Leonardo de Cuba, el gran santero de la parapsicología, el gran santero mayor, el caballero blanco de la santería. Estamos aquí en Lima, Perú, amigos, realizando consultas. Consultas, estamos haciendo curaciones, tratamientos, tratamientos con fe y velación, tratamientos con voluntad, queridos hermanos. ¿Sí? Tratamientos que consisten a hacer lavados corporales y limpieza del aura. Hacer limpiezas, queridos amigos, para poderte liberar tu cuerpo de todo daño, de todo sombramiento negativo, de toda cargazón que han puesto en tu cuerpo los enemigos para verte fracasado, hermano. Para que tu hogar se destruya, para que tu vida sentimental se venga abajo, para que usted termine convirtiéndose en un ser totalmente fracasado. Hoy estoy aquí con esta cadena de fe, con esta cadena de esperanza, hermano, con esta arte maravillosa, que es un arte de florecimiento, un arte de poder azotar las malas vibraciones, los malos espíritus, las malas sombras de tu cuerpo. Yo soy Leonardo de Cuba, yo soy quien te ayuda a salir adelante, quien te cura de esos males, quien te cura de esos sombramientos. Soy visualizador de los problemas del alma. ¿Sí? Soy curador de enfermedades desconocidas, daños, brujerías, maldiciones, sombramientos, posesiones maléficas. ¿Cuántos negocios que hoy en día se vienen abajo? ¿Cuántos negocios que de la noche a la mañana se vienen abajo? Como un castillo, oiga, se derrumban por completo. La gente, el hombre, el empresario, la mujer negociante, empresaria, se sorprende y dice ¿Qué pasó en mi vida? Yo fui una persona tan buena, fui una persona que en la vida jamás le dejé a nada, a nadie. ¿Y por qué hoy en día mi negocio se vino abajo? Oiga, usted tiene que tener cuidado, que en este mundo no vemos caras y no nos vemos corazones, ¿sabe? Que usted mientras más bien le haga a la gente a veces, no todos reciben y no todos te miran con el ojo del bien. No, no todos te miran con el ojo del agradecimiento, de la reciprocidad. No, hay gente que te mira con el ojo del odio, con el ojo del resentimiento, de la envidia. Y la envidia tiene tres cosas malas en la vida. La envidia es madre del odio, por supuesto que sí. La envidia es madre de la hipocresía, porque la hipocresía de hoy en día es personas, personas, queridos hermanos, que muchas veces te saludan, que muchas veces se acercan a ti con una sonrisa floreciente, con una sonrisa de amistad, pero no sabes que en el fondo esa gente es la que te está convirtiendo la vida en una desgracia. Esa gente te está haciendo daño, esa gente está queriéndote ver, totalmente tumbado, derrumbado por completo. Yo soy Leonardo de Cuba, amigo. Yo soy vidente, soy curador, soy santero, soy maestro de maestros, el gran caballero mayor de la santería. Estoy aquí en Lima, Perú. Llame usted al 9980-81281, al 952-542-980. Llame usted, separe una cita, separe una cita con fe, con voluntad, con amor, que yo voy a tocar el pulso, voy a tocar la vibración pulsatoria de tu cuerpo, voy a hacer una configuración de tu rostro, para luego tender los dados negros sobre la mesa, tirar las cartas del tarot y poder decirte cuál es el problema que hay en tu vida, ¿por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, por qué tanto fracaso en tu vida diaria? ¿Por qué los negocios, en vez de levantar cada día, se vienen abajo? ¿Por qué la armonía del hogar, la felicidad que existía siempre, hoy se ha convertido en un infierno de desprecio? ¿Por qué se odia el padre con los hijos, la madre con los hijos, la madre con el padre? Oiga, todos se están odiando hoy en día, ese hogar se ha derrumbado por completo, se ha convertido en un infierno de fuego, de desprecios y de traiciones. Hermanos del alma, hay que curar, hay que levantar, hay que salir adelante, hay que vencer al enemigo, hay que dar la contra a aquellos que en la vida te están destruyendo, por medio de la magia negra, por medio de la brujería, por medio de todos estos benjunjes que la gente mala utiliza para destruirte. ¿Qué cosa utilizan? Fotografías, prendas de vestir, pañuelos, ropa interior, pedazos de cabello. ¿Utilizan para qué? Para llevar donde el brujo, donde el mago negro, donde el que practica las artes maléficas, diabólicas. Y es ahí donde siembran esa prenda, donde comienzan a hacerle trabajo de ritualización, invocando tu nombre. Por ello es que hay gente que a veces me dice, oiga Leonardo de Cuba, me sucede algo extraño, hace unos meses que yo vengo padeciendo de algo muy malo. Yo he sido un hombre muy sano, muy feliz, dormía muy tranquilo, jamás tenía problemas con nadie, pero hoy en día tengo problemas conmigo mismo. Como resulta que yo me acuesto, me acuesto a las 9, 10 de la noche, pero a la medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, se me quita el sueño y mi cuerpo bañado en sudor. Oiga, pero un sudor que me chorrea por todo el cuerpo. Yo me limpio, me seco, me cambio de ropa. Y a los 5 minutos nuevamente estoy como asustado, comienzo a temblar mi cuerpo y comienza nuevamente la sudoración. Siento que mi nombre me llama, escucho voces, escucho como un silbido que suena en mis oídos. ¿Qué cosa está pasando? Amigo, eso se llaman invocaciones. Están haciendo rituales negros. ¿Para qué? Para que tu felicidad, para que tu hogar, para que la tranquilidad, la paz de tu mente, se convierta en un infierno, se convierta en un desequilibrio emocional. Y mañana más tarde, un desequilibrio mental. Hay hombres que de la noche a la mañana terminan locos, enfermos, orates por completo. Hay mujeres, mujeres sanas, mujeres buenas, luchadoras, trabajadoras, de buenos sentimientos, que le hacen daño, le hacen maldad, le hacen brujería. Y esta mujer termina loca, enferma, desquiciada, con un estado mental totalmente desequilibrado. Hay veces que estas personas a veces salen a la calle, amigos míos, y todo esto es producto de qué? Del daño, de la maldad, de la brujería, del odio, del odio que existe entre la gente del mundo. Amigos del alma, Leonardo de Cuba es el curador, es el santero mayor, es el castigador de brujos, hechiceros, maleros, magos negros, queridos amigos. Venga usted a visitarme, comunícate conmigo, llama, llama, están mis asistentes en línea, llama. Y solicita una cita, pide una cita conmigo, oiga, llama al 99-80-81-281. 99-80-81-281. Separe una consulta, separe una consulta, ya, 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 llame usted al 952-542-980. 952-542-980. Oiga, comuníquese con Leonardo de Cuba, un baño de florecimiento, un baño de magnetización, un lavado corporal para limpiar el alma con hierba santa y ruda silvestre, un lavado de magnetismo para curar el alma, para quitarte las penas, el dolor, la ansiedad, la angustia que hay en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque has sido abandonado, porque has quebrantado la regla del amor, porque tu hogar fue traicionado, porque tu negocio se vino abajo, porque todo en la vida te ha salido muy mal. ¿Qué está pasando hoy en día? Recuerden, hermanos, que el mal, la brujería, existe en todas partes del mundo. Yo soy Leonardo de Cuba, el caballero mayor de la santería. Llame usted, los teléfonos en pantalla, la dirección en pantalla, atiendo aquí, en Lima, Perú, todos los días, de lunes a sábado, de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los días domingos atiendo, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Escuche usted este mensaje. Todo está en el poder de la mente. Los sueños de los grandes personajes del ayer se hicieron realidad. Soñaron transformar al mundo y el mundo se transformó a lo que somos hoy. El que piensa en éxito cosecha éxito. El que sueña con un lindo amor lo consigue. El que desea abundancia económica, ésta viene sin hacer mucho esfuerzo. Y el secreto de la abundancia hará posible acelerar tus deseos, acelerar tus sueños, inquietudes, tus anhelos. El secreto de la abundancia es un elemento clave rezado a cada uno de los santos, de los espíritus de grandes personajes de esta vida, de los triunfadores, de los descubridores. Este elemento clave te será entregado por el caballero mayor de la santería cubana, Leonardo de Cuba. Bien, amables televidentes, vamos a pasar a una faceta importante de este programa Sembrando Paz en tu Corazón. Diariamente las personas que me escriben de todo el Perú y de muchas ciudades del extranjero, amigos de países de Centroamérica, ¿por qué? Escríben al correo electrónico leonardo65decuba.com Igualmente me buscas en Facebook, me buscas en Twitter, amigos míos, como leonardo65decuba.com Amigos del alma, bien, tenemos mensajes, tenemos correos que han enviado, ¿sí? Y vamos a dar respuesta a unos cuantos porque el tiempo se nos va volando. Tenemos un correo que nos ha llegado y me dice, Leonardo de Cuba, hermano, vi tu programa y quiero que usted me diga acerca de mi hogar. Últimamente en el hogar las cosas están bastante complicadas, con mi esposa hay bastante incomprensión. Incluso he tomado la decisión mejor de apartarme de ella, pero hay momentos en que siento temor porque yo sigo amando a ella y tengo recién dos hijos pequeños todavía. Ayúdame, por favor, y dime a qué se debe toda esta distancia. Nosotros vivíamos felices y de la noche a la mañana todo se vino abajo. Esperaré tu respuesta. Escuche mi amigo, con todo respeto le digo a usted, mi amigo del alma, escúchame con atención. El problema radica en que ustedes han sido personas demasiado confiados, ¿sí? Ustedes siempre han sido una pareja que se amaban mucho, lo demostraban a puertas abiertas, delante de todo el mundo y eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno, eso es maravilloso, porque el amor que se siente uno tiene que expresarlo de todas formas, de todas formas, mi amigo. Pero hoy en día la cosa cambió. Hay una truncación que por más que tratas de intentar hablar siempre con tu esposa de las mejores maneras, ella te reprocha, ella te recrimina, ella te acusa, ella te dice que te han visto con otra mujer. ¿Por qué? Porque hay una hermana tuya, hay una hermana tuya que no sé cuál es el problema que tiene contigo, chicos, pero esta mujer, esta hermana tuya, le ha llenado la cabeza a tu mujer, le ha envenenado el corazón, diciéndole que tú tienes otra mujer. Tú trabajas en Pisco, mi amigo, tú trabajas en Pisco, ¿sí? Usted trabaja casi toda la semana, de lunes a viernes usted trabaja en Pisco, ¿sí? Los días sábados aparece al mediodía por acá y se quedan los días que le quedan, amigo. Y eso es cuando le han envenenado el corazón a tu mujer, diciéndole que tú tienes otra mujer allá, tienes otra mujer, amigo. Y todo este es el tema de que le han envenenado el corazón para que todo esto se te vaya destruyendo. Aquí hay algo muy raro, aquí hay algo muy espinudo, mi amigo. Aquí hay algo que se relaciona con el mal, con el daño, con la brujería, la envidia y el resentimiento. Oiga, yo le voy a solucionar su problema por el necesario, mi amigo. Que usted nos haga una visita, ¿sí? Llame usted al 99 80 81 281, teléfonos en pantalla, y separa tu cita con tiempo. Que Dios te bendiga. Tenemos un siguiente correo, tenemos un siguiente correo, queridos hermanos. Este correo nos está enviando gloria. Y me dice, señor Leonardo de Cuba, escribo este correo para que usted me diga acerca de mi salud. Señor, yo tengo 47 años, trabajo en un mercado, tengo un negocio en un mercado, señor, pero últimamente ya no resisto el dolor en mis piernas. Se me han hinchado tanto que a veces yo no puedo ni caminar, ni siquiera levantarme de la cama. Señor, yo tengo dos hijos, soy madre soltera porque mi esposo es un hombre que no se dedica a ellos hace mucho tiempo. Dejó de alimentarlos, dejó de ayudarme, se desatendió totalmente de ellos y yo he sabido luchar, he luchado con esfuerzo para sacarlos adelante. Señor Leonardo, no quiero que mi vida acabe de esta forma. Ayúdeme por favor y dígame qué cosa es lo que yo tengo. Escúcheme con atención mi amiga Gloria, su respuesta está porque yo los correos que me llegan, yo los visualizo, ¿sí? A través de un trabajo que yo hago de visualización y luego la respuesta la coloco aquí. Entonces te digo, y es más, ya también te la envié vía correo electrónico, ¿sí? Entonces te digo, estimada señora Gloria, usted tiene un daño. Le está haciendo la mujer que tiene hoy en día a su marido. Le está haciendo un daño, le está haciendo un mal. Usted tiene una casita que con mucho esfuerzo la compraste. Usted tiene una casita, mi hermana. Usted tiene un negocio propio, hermana mía. Pero que últimamente todo lo estás perdiendo debido a esa enfermedad que tienes en las piernas. Tú eres una mujer buena, luchadora y de pronto te comenzó a producir un dolor desde las rodillas hacia abajo. Ese dolor iba empezando, cada día aumentaba, aumentía, aumentaba. Se hacía cada vez más creciente, más doliente, un dolor más frecuente, hermana mía. Hasta el punto de que hoy tus piernas se han hinchado por completo. Cuando has ido al tratamiento médico, desafortunadamente no te encuentran nada. ¿Por qué? Porque usted tiene algo oculto. Le están haciendo un daño, le están haciendo brujería. Esa mujer y mucho conocimiento tiene de lo que te está pasando el padre de tus hijos, hermana mía. Así que trata es de visitarme, venir lo más urgente posible para yo poder ayudarte. Yo soy Leonardo de Cuba y te voy a ayudar. Leonardo de Cuba es el caballero mayor de la santería. Y te voy a ayudar con amor, con voluntad, con mucha fuerza para que tu vida nuevamente emprenda esa fuerza de trabajo, de lucha y salgas adelante. Que Dios te bendiga. Igualmente voy a dar respuesta brevemente. Aquí nos escribe José. José nos escribe desde Ventanilla. Tiene problemas en el amor. Te digo José, trata de visitarme, amigo. Yo soy Leonardo de Cuba. Necesitas un baño de magnetización. Tu aura está totalmente cargada de cosas muy negativas. Por eso es que tu suerte es un quebranto. Fracasas hoy día, fracasas mañana. Y toda relación amorosa es un fracaso en tu vida. Trata de visitarme. María nos escribe desde Villa María del Triunfo. María nos escribe, me dice, señor Leonardo, quiero saber, acerca de la salud de mi mamá. Ella se llama Glotilde y quiero saber acerca de la salud de ella. Ella tiene 55 años y se encuentra muy mal de salud. Escúchame, mi querida María de Villa María del Triunfo. Trata es de visitarme. Tráeme a tu mamita. Ella tiene un mal, ella tiene un daño y hay que limpiarla. Hay que limpiarla. Hay que hacerle una limpieza total corporal a través de todo lo que es una ritualización de santería para poder expulsar de su cuerpo todo ese daño y poder someterla a tres sesiones de santería, de magnetismo, de lavados corporales y ella estará totalmente recuperada. Igualmente nos escribe Lupe de los Oliveos. Lupe nos escribe desde los Olivos. Me dice, señor Leonardo, quiero saber acerca de mi esposo. Viajó al norte y hace varios días, semanas, que ya no sé nada de él. No sé si se ha ido abandonándome o es que él va a volver pronto. Me dijo que iba en busca de trabajo. Ya se viene el fin de año, señor. Y no sé cuál es su respuesta de él hacia mí. Lo llamo, no me contesta. Su familia dice que no sabe nada de él. Entonces, ayúdeme usted. Estimada amiga, debo decirte, Lupe, que lo que está sucediendo con tu esposo es algo muy malo. Que no te puedo decir, no te puedo decir tan claramente a través de la pantalla de la televisión. Porque aquí hay algo muy oculto. Y está la familia de él, incluida dentro de toda esta situación que te está pasando a ti, amiga Lupe. Así que trata es de visitarme porque hay algo que te ocultan, hay algo muy oculto totalmente que se relaciona con la brujería para alejarlo a él definitivamente de tu vida. Que Dios te bendiga, amiga Lupe, y que Dios te bendiga a todos los oyentes. Queridos hermanos, llamen, llamen ustedes, envíen sus mensajes de texto a los teléfonos que salen en pantalla en línea celular 9980-81281 o al 952542-980. Llame usted, envíe sus mensajes, llame, pero para separar su cita. Separe su cita, queridos hermanos, que ya yo voy a dar respuesta a todos los mensajes que ustedes me envían y voy a hacer las consultas de persona a persona. La dirección sale en pantalla. Escuchemos esto. Todo está en el poder de la mente. Los sueños de los grandes personajes del ayer se hicieron realidad. Soñaron transformar al mundo y el mundo se transformó a lo que somos hoy. El que piensa en éxito cosecha éxito. El que sueña con un lindo amor lo consigue. El que desea abundancia económica, esta viene sin hacer mucho esfuerzo. Y el secreto de la abundancia hará posible acelerar tus deseos, acelerar tus sueños, inquietudes, tus anhelos. El secreto de la abundancia es un elemento clave rezado a cada uno de los santos, de los espíritus de grandes personajes de esta vida. De los triunfadores, de los descubridores. Este elemento clave te será entregado por el caballero mayor de la santería cubana, Leonardo de Cuba. Bien, queridos hermanos, seguimos con esto, seguimos con este programa, con este mensaje. Y quiero en estos instantes hablarles a todos y cada uno de ustedes, amables televidentes, decirles en la vida que nunca uno se está libre de ser tentado por una fuerza maligna. Porque hoy estás bien y al siguiente minuto tu vida se transforma en un dolor, en un sufrimiento total. Usted puede haber estado anoche en una fiesta bailando, gozando, divirtiéndose a lo grande, riéndose, acarcajada. Y cuando llega a la casa se da cuenta que el balón de gas explotó y la vida se le convierte en añico. A veces la sonrisa se convierte en llanto. Amables televidentes. Y hay algo que yo le quiero decir. El año tiene 365 días y usted lo sabe. Hay mucha gente que lucha con ahínco, con esfuerzo, duramente en la vida, en diferentes rubros, hermanos. Lucha el del campo, lucha el de la ciudad, lucha el del mercado, lucha el del automóvil, el del transporte, lucha el señor de la oficina, el profesional, el técnico y el ambulante. Amigos, todos luchamos por algo bueno en la vida. Pero hay personas que a veces, tristemente, llega el fin de año y nunca, nunca pudieron ver cosechar buenamente el fruto de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, porque el dinero lo vieron pasar por sus manos y nunca pudieron ahorrar, nunca pudieron cosechar nada en la vida. Todo se les ha hecho, sale en el agua. Amigos del alma, este es el momento ideal. Y yo le digo, por este mes, por este mes, queridos hermanos, que es un mes de amor, es un mes de paz, es un mes de reflexión, es un mes de unión, es un mes, queridos hermanos, del nacimiento del ser más grande que tuvo este mundo, Jesús. En este mes de la natividad, queridos hermanos, sólo por este mes, en promoción, la consulta está costándoles 20 dólares. La consulta está costando 20 dólares por todo este mes. Usted lo ve en pantalla. Llame a los teléfonos y pida una cita ahora mismo. La consulta le cuesta 20 dólares. Y quiero hablarles de algo brevemente, queridos amigos, porque el tiempo se va volando. Todas las personas, en todo el mundo, siempre, cuando llega a estas fechas, las personas acuden a diferentes lugares, en busca de un baño de florecimiento, en busca de algo que te calme, que te limpie el aura, que te quite las malas vibras, las malas ondas. Y usted va a muchos lugares, con esa fe grande, con esa fe de amor, de encontrar, si quiere, un baño, un aliciente que te pueda sacar adelante y comenzar un nuevo año de vida y de felicidad. Pero que resulta que a veces todo es peor. ¿Sí? Yo soy Leonardo de Cuba, soy vidente, soy santero, amigo, soy el caballero mayor. Yo soy curador de enfermedades desconocidas, daños, maldiciones, brujerías y todo lo negativo en esta vida. Ahora escúcheme. Yo tengo un paquete de magnetización, un paquete de magnetismo, que es el secreto de la abundancia. El secreto de la abundancia. El secreto. ¿Qué cosa es el secreto? Precisamente deriva del secreto. La palabra deriva de mantener un secreto. Y es el que yo le voy a entregar cuando usted esté frente a mí, de persona a persona. Y le voy a revelar el secreto. Y lo que voy a hacer en usted. Y lo que le voy a entregar. Ese secreto grande, mágicamente religioso. Para que tu vida, tu suerte, sea grande, atrayente. Tus pensamientos se conviertan en pensamientos positivos. Pensamientos que puedan atraer. Atraer el éxito, la fortuna. La abundancia a tu vida, a tu negocio, a tu hogar. La abundancia de la felicidad. El amor. Porque no puedes conquistar. Porque no tienes suerte. Porque estás quebrantado totalmente. Porque está tu suerte bloqueada. Por eso es que te rechazan en el amor. Por eso es que el amor se aleja. Por eso es que una y otra vez. La pareja viene y luego se va. Sucesivamente tu vida se convierte en dolor y fracaso constantemente. Oiga, algo importante. Se llama el secreto de la abundancia. Yo estoy realizando, realizando ya, que es un lavado corporal. Un lavado de magnetización. Magnetización. Para limpiar tu cuerpo, limpiar tu aura de todas esas cargazones maléficas. Amigos míos. Y liberarte totalmente dándote un despojo para que puedas liberar todas esas cargazones negativas. Y puedas comenzar a absorber a través de un lavado de magnetismo. Un lavado de magnetismo y puedas sentir tu cuerpo esa energía de poder. Luego te vas a sentir una persona atrayente. Una persona que puedes atraer, atraer lo bueno. Tu cuerpo convertido en un imán. ¿Y cuánto cuesta todo este paquete? Le cuesta 50 dólares que sale en pantalla. Lavado corporal. Baño de magnetización. La entrega del secreto de la abundancia. Todo este paquete por 50 dólares. O el cambio en moneda nacional. Señoras y señores, esto es una fortuna. Esto es una grandeza. Que solo Leonardo de Cuba les entrega para todo el Perú. Para todo el Perú. Queridos hermanos míos. Para todo el Perú. 50 dólares sale en pantalla. La consulta cuesta 20 dólares. Llámanos teléfonos que están en pantalla. Consulta ahora mismo. Ven a visitarme. Conversa conmigo. Y yo le digo. Gracias. Permiso. Si bien es cierto que la parapsicología. No es reconocida por la comunidad científica internacional. Al igual que el curanderismo ancestral. Estas funcionan perfectamente. Cuando es utilizada a través. De personas dotadas de la capacidad. Y el estudio suficiente. Como para hacerla funcionar. La parapsicología. Es el estudio de la mente. De lo extrasensorial. De lo que hay más allá. De los cinco sentidos tradicionales. Y con ella. Se ha logrado hechos increíbles. Grandes descubrimientos. Sanaciones a partir del alma. Si usted es un hombre. O una mujer. Que no encuentra una explicación lógica de su mal. Entonces acuda. Y haga una cita con Leonardo de Cuba. El caballero mayor de la santería. De la parapsicología. Fenómenos invisibles para el ojo humano. Te suceden todos los días. Te cargan muchas veces. De alta tensión negativa. Originándote fracasos. Enfermedades difíciles. Estados de nerviosismo. Pesadillas. Fobias. Cúrate por dentro. Y vive feliz por fuera. Gracias a Leonardo de Cuba. El profesional de la parapsicología. Te agradece por haberlo escuchado. Será hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo encuentro.